Digo seré tu hachico, y es que somos compañeros de viaje Recuerda sea cual sea tu destino, esperaré a las puertas, a la vuelta de la esquina Cargado de ilusión, a que bajes delante, ni salgas de la estación Da igual cuantos años pase desde que escriba estas frases Porque juro y juraré que compartimos corazón Y eso que es indescriptible, totalmente inexpresable El valor de una amistad con tan solo una canción Seré la solución siempre que tengas un problema Darse la mano y avanzar sin pausas es mi lema Hasta que tu mueras, incluso después rectifico Voy a ser tu fiel amigo, seré tu hachico Y cuando el futuro se viene de una noche oscura Seré el satélite que te alumbra con luz de luna Hasta que yo muera, incluso después rectifico Voy a ser tu fiel amigo, seré tu hachico Seré la solución siempre que tengas un problema Darse la mano y avanzar sin pausas es mi lema Hasta que tu mueras, incluso después rectifico Voy a ser tu fiel amigo, seré tu hachico Y cuando el futuro se viene de una noche oscura Seré el satélite que te alumbra con luz de luna Hasta que yo muera, incluso después rectifico Voy a ser tu fiel amigo, seré tu hachico